La Orquesta Sinfónica de Yucatán 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 Habla francés, alemán, catalán e inglés Actualmente es director titular de la Orquesta Sinfónica de Yucatán Daniel Ayala Pérez Y director del Sistema Estatal de Orquestas Juveniles de Yucatán Él es el maestro José Luis Chan Zabir La Orquesta Sinfónica de Yucatán 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 Buenos días maestro Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí Primero que nada Nos permita que nos abra las puertas de su oficina Y de alguna manera las puertas de su vida Porque nos va a platicar un poquito de usted Y cómo inicia este sueño, este gran sueño desde pequeño Así es, pues muchas gracias Abril por invitarme a tu programa El sueño más importante realmente inicio desde nuestro nacimiento Porque ya cantábamos con mi papá desde los tres años en el coro familiar Mi papá era un músico conocido, Cesario Chamblanco Y tenía un coro familiar en donde ya nos dábamos los primeros pasos Y nos enamoramos de eso, de la música Conocimos la música ya por tradición Y el sueño realmente era poder llegar lo más lejos posible En conocimientos, en experiencias, en aprendizajes Para poderlo compartir con los demás Que es la forma en que nos enseñó a vivir Tanto mi papá como mi mamá En que la música se tenía que compartir con la gente Y ese sueño lo hemos ido realizando Y estamos en una fase, digamos, en donde estamos ejecutando ese sueño Ya que todo ese tiempo de preparación desde el inicio Antes de los ocho años Con el maestro Luis G. Galavito Un violinista Llegado aquí a nuestra tierra de Guadalajara Y quien aportó muchísimo al Estado Yo fui su último alumno Y cumplí los 11 años Poco después de cumplir mis 11 años Tuve un primer concierto Como solista Con la Orquesta Sinfónica Yucatán de aquel entonces Y fue cuando mi profesor Ese mismo día que yo debutaba Como solista Con un concierto de niños sencillo Que acompañaba la sinfónica Ese mismo día murió mi maestro Luis G. Galavito Y las cosas se fueron dando Ya que posteriormente fue cuando decidí irme a estudiar a Lapa Y así seguimos, seguimos Hasta que llegamos a Europa Y bueno, en fin Poco a poco iremos el día de hoy, la mañana de hoy Hablando sobre estos temas Pero quiero que explico eso rápidamente Para decir que el sueño era compartir Conocer mucho, mucho la música Más profundamente Obtener los máximos de conocimientos Y después compartirlo con toda la gente En este caso Especialmente, específicamente Quería hacerlo en Yucatán ¿Y cómo se da esto que desde pequeñito Comienza con esto? ¿Y cómo dice esto lo que me gusta? O sea, quiero estudiar violín Como en el caso de que usted está Es un excelente violinista ¿En qué momento se da cuenta? ¿Qué le inspira a decir Quiero estudiar esto? Realmente, los últimos Somos una familia de ocho hijos Somos seis hermanos y dos hermanas Y de los últimos tres Que éramos los más pequeños Los tres iniciamos a estudiar violín Obviamente, es muy notorio Cuando los tres al mismo tiempo inician Y uno toma más gusto que otro Porque es su vocación Y nada más No es porque sea más inteligente o no Sencillamente es porque es la vocación Y se notó, en mi caso La vocación hacia la música Hacia el violín Hacia ese instrumento Finalmente, cuando mi papá se da cuenta de ello Pues, obviamente, me impulsa a continuar Llego a los once años Fallece mi maestro Y entonces, tengo que tomar un camino Más claro y más seguro En lo que es la música Mi papá indaga con los maestros de esa época Y todos les recomiendan Que para el nivel que yo estaba buscando Que esperaban por el talento Que consideraban que yo tenía Claro No era el lugar idóneo No había maestros suficientes De un nivel alto Entonces, que ellos sabían Que había en Jalapa Una buena escuela Y entonces Pues, yo iba a cumplir Tenía los once años Yo cumplí doce años Mi papá Me pregunta Hijo Realmente quiere ser músico Y yo Sí, quiero ser músico Es más No solamente el violín Yo desde chico Ponía discos Y en los discos Iba Dirigiendo los discos De música clásica Yo soñaba Me veía dirigiendo A esa orquesta Y en los dos ámbitos Esos sueños se convirtieron realidad Realmente, ¿no? Finalmente me voy a Jalapa Y digo Pues, yo quiero ser músico Pues, el único lugar Es Jalapa A mil trescientos kilómetros De la familia Sol Solito A la edad de doce años A la edad de doce años Mi papá Me apoya Me lleva Con una familia Que por dinero Tienen pensionados O pupilos Como le llaman en Jalapa Y me voy A casi a los doce años Me voy a estudiar A Jalapa Ahí permanecí Siete años Y a los diecisiete años Luego, pues Había una necesidad económica También Y logro Y gano el concurso Para entrar A la orquesta sinfónica De Jalapa Como Mibuinista Pues Fijo De la orquesta Nos gustaría muchísimo Que nos platicara Un poquito más Sobre esto Vamos a un breve corte Y regresamos En esto que es Abril contigo Y el maestro Por ser mis chas Gracias Aplausos